Hola comunidad, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este video continuamos con la serie RUSS para Juniors. Y vamos a ver como comentar o agregar comentario a nuestro código fuente en RUSS. Primero decirle que puede parecer que el comentario no es fácil, no es útil. Que hacer comentarios o comentar nuestro código no es útil. Pero por experiencia personal he desarrollado código o pedazos de código dentro de una aplicación por supuesto mucho más grande. Que en ese momento no he comentado, quizás por el apuro, quizás por entregar en tiempo, quizás por ser algo perezoso. Pero el resultado es que no he comentado ese código. Y he dicho, o he también pensado, digo no, esta lógica la he implementado. Así que cuando regrese a ella la voy a entender. Pero no es así. Luego que pasa un tiempo, revisar ese código, revisar esa implementación, incluso me ha tomado más de una hora entender lo que yo hice en algún momento. En cambio, cuando he comentado ese mismo código, le he puesto de dos a tres líneas de comentarios. Entonces ese tiempo se reduce aproximadamente de 5 a 15 minutos. Por eso es muy importante comentar el código fuente. Y bueno, en RUSS como otros lenguajes de programación, nos brinda esta facilidad. Y para ello debemos usar dos barras inclinadas. Dos barras inclinadas tanto para comentarios de una sola línea como este que estoy señalando aquí. O comentario multilíneas como este que estoy señalando acá. También en el caso de una sola línea puede ponerlo al final del punto y coma o al final de la línea después del punto y coma. También lo puede poner así que es digamos la forma más común. También existe otra forma de agregar comentarios para documentar o generar la documentación de su aplicativo, de su software. También puede ser de su API. Se usa mucho en las APIs, en los software, en el desarrollo de una aplicación como tal, por supuesto, que se usa a generar la documentación. Pero importante, importante, por ejemplo, es cuando usted tiene una API, una API que provee servicios para terceros. Entonces, ahí es indispensable documentar esa API y la puede documentar en el mismo código fuente generando la documentación e incrustando información importante. Eso lo vamos a ver en el capítulo 14 específicamente en la sección publicando un paquete o crates, tu crates.io. O sea, una librería en realidad. Es de eso lo que está hablando aquí. Lo vamos a ver en este acápice de este capítulo. Ahora, para terminar este video, que es un video más bien teórico, vamos a ver las mejores prácticas que resume aquí Stack Overflow en el blog de Stack Overflow para escribir buenos comentarios. Y la primera regla o práctica es que el comentario no debe duplicar el código. No es lógico, no es idóneo. Además, lo que hace es causar confusión. Sí, el comentario lo que hace es duplicar el código. La segunda regla es que un buen comentario no excusa el código que no es claro. Es decir, no, ahora no voy a escribir un código lo más difícil de entender porque yo voy a poner un buen comentario y lo voy a explicar todo. No, la regla tiene que ser es que voy a escribir el código fuente lo más claro posible, lo más entendible posible y que el comentario me ayude a entender eso o las partes que no son muy claras. Ese es el objetivo del comentario. Incluso lo ideal es que yo escribiera o yo escriba, mejor dicho, el código fuente lo más claro posible que no necesite comentario. Pero eso al final no es posible en la práctica. Dice que si no se puede, la regla número tres es que si no puedes escribir un comentario claro, entonces hay algún problema en el código. Y esto es muy importante porque te da una idea. Dice si no puedo escribir un comentario claro, entonces es mejor revisar el código y refactorizar ese código para entonces poder escribir un comentario entendible. Los comentarios no deben crear confusión, sino disiparla o o sea disipar la confusión y no causarla. No debe causar confusión, sino disiparla totalmente de acuerdo. Explicar código no idiomático, es decir, un código que no está adherido al estándar como tal. Al estándar en la mayoría de los lenguajes de programación tienen un estándar que dicen que la forma correcta de escribir el código es así, así, así. Basándose en un estándar, pero si usted decide no seguir ese estándar y puede usar algo que no es tan idiomático, entonces es mejor explicar esa parte del código. Pues también proveer enlace al código original si copió una parte de un código. Eso me parece muy bien. Por ejemplo, si hay algún artículo, algo que usted leyó o que tú estudiaste, consultaste para implementar una funcionalidad determinada en tu aplicativo, entonces es bueno incluir esa referencia externa, porque de esta manera viene otro desarrollador. Va a saber inmediatamente cuál fue la fuente que consultaste para poder implementar esa funcionalidad. Dice que en la regla número 8, añadir comentarios cuando se corrigen errores. Entonces, yo en esta no la veo tan útil porque para eso están el sistema de control de versiones y en lugar de ponerlo como comentario, se puede comentar como mensaje del comic que está arreglando ese error. Por lo tanto, la regla número 8 para mí, para mí no es tan importante. Dice que usar comentarios para marcar implementaciones incompletas. Esta también puede ser una variante, los famosos todo que se ponen en los códigos fuentes para decir que hay que hacer algo en una implementación determinada, en una lógica determinada. Bueno, pues acá tiene todo la explicación de cada una de estas reglas que las puede consultar luego. Yo las he comentado brevemente, les confieso que no me he leído todas las explicaciones que da aquí Start Overflow. Lo que le he dicho es de acuerdo a mi experiencia, así que probablemente encuentre cosas aquí que no estén en concordancia con lo que le dije. Pero bueno, lo que les dije o lo que les comenté respecto a esto es de acuerdo a mi experiencia. Esto es todo por hoy, nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.